Tiendas cerradas en uno de los mercados textiles más grandes de Sudamérica. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Gamarra pone cifras a las pérdidas en el principal centro mayorista de ropa de Lima, en Perú. Solo en enero nosotros ya estamos reportando pérdidas de alrededor de 200 millones de soles en el emporio comercial. Diciembre nos quedamos con la campaña, el 50% de nuestros stocks que no se pudieron vender. ¿Eso qué deja? Se rompe la cadena de pagos. Esta vendedora explica lo que significa, en concreto, perder esos 52 millones de dólares al cambio que dejaron de ingresar en Gamarra solo en enero. Nosotros nos hacemos préstamos para poder pagar todo lo que nos estamos haciendo y no tenemos la fluidez necesaria como para agarrar y ayudarnos con las ventas de provincia o con las ventas diarias que tenemos. No nos vemos apoyados ni por el mismo gobierno que ya no para las marchas. Para estos comerciantes la causa de sus problemas son las protestas que sacuden al país desde diciembre. Después de la destitución y la detención del entonces presidente Pedro Castillo, tras intentar un autogolpe de Estado disolviendo el gobierno. El estallido social se ha concentrado en Lima en los últimos días, con violentos disturbios en las calles aledañas al emporio comercial de Gamarra. El país no encuentra la calma y los comerciantes sienten cada vez más el impacto de la crisis en sus bolsillos, en un Perú que al menos antes de caer en la inestabilidad era uno de los países con las mejores cifras macroeconómicas de América Latina.